Hola, ¿qué tal amigos de Trendeando? Los saluda Jimmy Hill, Jimmy the Coach, autor del libro titulado Mi Trauma Favorito, Historias de Resiliencia. Bueno señores, se llegó la época del fin de año, época en la que muchas personas están haciendo cierres de ciclos, están haciendo sus balances sobre si cumplieron o no sus metas, hay otras personas que están abriendo nuevos ciclos, poniéndose metas para el año nuevo. E independiente de que nosotros hayamos cumplido nuestras metas, independiente de que nosotros nos pongamos o no metas nuevas para este 2018, yo quiero compartir hoy con ustedes algo muy importante, son cuatro enfoques fundamentales que nos van a ayudar a nosotros a tener un mejor bienestar, porque independiente de que logremos o no, como dije anteriormente, nuestras metas, resulta que la mayoría de las veces nosotros logramos nuestros resultados basado en aquello que nos enfocamos, y no es aquello que queremos. Entonces por eso es muy importante que nos enfoquemos primero en el concepto de la gratitud. La gratitud es la energía correcta. La gratitud es la energía que se genera desde lo más interno de nuestro ser, por el solo hecho de estar vivos, por el solo hecho de respirar, por el solo hecho de haber logrado esas cosas que nosotros logramos conseguir. Y no me refiero solo al campo material, me refiero a que las personas que son más agradecidas son personas que por lo general son más felices. Y es que las personas que se dedican constante y de manera consciente a contar sus bendiciones, a hacer balances positivos de todo lo que tienen y de todo lo que son, son personas que experimentan más felicidad, son personas que experimentan más abundancia, son personas que experimentan incluso un mejor sistema inmunitario. Por otra parte también es muy importante enfocarnos en nuestra respiración, nuestra capacidad de visualización y en la meditación. Esto es muy importante, aprender a respirar. La mayoría de las veces estos tres elementos están de manera inconsciente y en piloto automático. Y cuando nosotros logramos enfocarnos en ellos de manera consciente, vamos a obtener muchísimos mejores resultados para nuestro bienestar. Yo le propongo que se tome una pausa de cinco minutos todos los días. Utilice ese celular y colóquese una alarma y haga un ejercicio de visualización diaria, donde vamos a respirar, cerrar nuestros ojos y poner en nuestra mente las imágenes positivas de aquello que queremos conseguir y no de aquello que queremos evitar. Tercero, vamos a enfocarnos en el hábito de la palabra positiva. Vamos a enfocarnos en tratar de decir siempre algo positivo, algo que construya, algo que aporte, algo que dé valor. Porque de lo contrario, sin darnos cuenta, nos estamos quejando constantemente. Y este hábito viene a contrarrestar efectivamente el hábito de la queja. Por eso es muy importante enfocarnos en que cuando yo diga algo, sea para construir, para aportar. Porque además, eso nos pone en la energía correcta, en la energía adecuada. Por último, pero no menos importante, está el enfoque de aquello que tengo y aquello que quiero conseguir. Cuando nos enfocamos en nuestras bendiciones, en nuestras fortalezas, en aquello que soy y que he logrado conseguir, nos resulta muchísimo más fácil ser agradecidos y tener un bienestar completo en nuestra vida y para nuestro futuro. Ya lo saben, queridos amigos, yo soy Jimmy Heer, Jimmy The Coach. Se pueden comunicar conmigo a esta dirección de correo electrónico, Jimmy, arroba, JimmyTheCoach.com O en mi página www.JimmyTheCoach.com Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.